Saludos, es viernes 23 de diciembre desde Onda Cádiz. Les damos los buenos días. Aquí comienza, un día más, El Mirador. Saludos, buenos días y bienvenidos, les damos la calurosa bienvenida desde El Mirador a este 23 de diciembre y viernes. Bueno, pues ya lo pongo a ustedes. Víspera de Nochebuena y podríamos decir también el día siguiente, ah, después lo vemos. Bueno, pues un día que en lo meteorológico, ya saben ustedes, amanece con cielos despejados, algo más de frío, pero bueno, no nos pongamos estupendo porque es lo que tiene en la fecha. No llueve y se puede disfrutar, desde luego, apenas se ponga uno un poco de abrigo, se puede disfrutar, como decía, de un buen día de diciembre. Bueno, ahora sí, les decía que hoy nos amanece el día con dos grandes temas, verán ustedes, la salud y los números, comenzando por los segundos. Números, por ejemplo, como los entre 4.000 y 5.000 millones de euros que se está estimando que la banca tendrá, bancos y cajas de ahorro, tendrán que devolver a sus clientes por los cobros indebidos de las cláusulas o no. Ya saben ustedes que ha sentenciado el Tribunal Europeo y ya se estudia a ver cómo se va a articular esta devolución. Bien, aparte de estos números, bueno, pues números también como los en torno o casi 4.500 millones de euros también del Fondo de Liquidez, son los que van a inyectar el Gobierno de la Nación a las distintas comunidades autónomas antes de que concluya el año. Y también números, los de los presupuestos andaluces, ya saben, se aprobaron ayer, son los primeros presupuestos que se aprueban de una comunidad autónoma respecto al año que viene y rondarán los 31.000 millones de euros para 2017. Ya saben las cuentas, el proyecto contable del Gobierno Socialista salió adelante gracias a los votos favorables del propio PSOE y de Ciudadanos. Y los números, con mayúsculas en esta ocasión, de eso sí, de los números que hoy se hablan, bueno, pues se hablan mucho del 66.000, no lo voy a cantar, eh, 513, que fue el gordo, y sobre todo aquí en Cádiz se habla mucho del 4.536, un segundo premio, y del 91.917, un quinto premio. En estos dos casos, algo sí que dejaron aquí en Cádiz Capital y en parte de la provincia, con lo cual, bienvenidos sean. Y hablando también de números, dado que hoy es viernes y comienza la operación salida especial de Navidad, se estima, la DGT estima que se van a producir en torno a 17 millones de desplazamientos, con lo cual, nuestra recomendación, ya saben, si van a coger el coche en las próximas horas, mucha precaución, ya sean en distancias largas o en recorridos cortos, que muchas veces, precisamente, en estos últimos, son donde más peligro y más incidencia se registran. Bueno, y por último, le decía lo de la salud, bueno, pues sí, porque hoy la mayoría estamos mirándonos un poco la salud, a la vista de que, en cuanto a la Lotería Nacional, no nos ha caído nada. Bueno, la salud es lo que importa, eso, después de que no nos haya tocado nada, es el consuelo que nos queda mucho. Bueno, son algunas de las noticias que nos trae este 23 de diciembre y viernes, además de estas otras, que paso ahora a detallarles, por ejemplo, en Andalucía, que el diputado andaluz, Luciano Alonso, ha dimitido o va a dimitir para afrontar un juicio por enchufismo. También es noticia hoy que el Gobierno repartirá, como les decía, 4.548 millones del Fondo de Liquidez Autonómico entre las comunidades antes de que concluya el año. Y en cuanto a información internacional, destacamos que el Gobierno italiano prevé destinar 20.000 millones de euros al rescate de sus bancos o que, por ejemplo, en Alemania, detienen a dos hermanos que iban a atentar en un centro comercial. Y volviendo aquí a Cádiz y a la provincia y a la capital, les cuento, por ejemplo, que el alcalde sostiene que hay tres ofertas para la venta del hotel del estadio y que espera que se concluya o que se pueda cerrar la operación antes de concluir el año. También es noticia que el Ayuntamiento pondrá en marcha una investigación para aclarar la situación del servicio de limpieza. Ya sabes, lo aprobaron ayer en Pleno Extraordinario. También es noticia que el Consejo Social de la Universidad de Cádiz ha ratificado los presupuestos para 2017 y superan los 145 millones de euros. Y por último, también les destacamos que la Diputación de Cádiz presenta la página web del Tricentenario y la Agenda de Actos para 2017. Ya ven ustedes que estamos ya anticipándonos, apenas nos faltan 10 días, anticipándonos ya al año que viene. Vamos, si les parece, antes de nada, anticiparnos a ver cuál es la previsión meteorológica para las próximas horas. Parece cara frío, pero en cualquier caso, buen tiempo. Lo vemos al detalle. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para hoy en la bahía de Cádiz de cielos poco nubosos con nieblas matinales. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 19 grados de máxima y los 7 grados de mínima en Puerto Real. Los vientos serán del noreste flojos en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos en el Estrecho, con posibilidad de algún chubasco débil y aislado, y despejado en el resto. Las temperaturas en ascenso oscilarán entre los 19 grados de máxima en Puerto Real y los 4 grados de mínima en Olvera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior y del noreste, con levante con intervalo de fuertes en el Estrecho, arreciando por la tarde. En Andalucía habrá nubosidad de tipo bajo en el Mediterráneo, acompañada de brumas a primeras horas del día. Las temperaturas en ascenso fluctuarán entre los 19 grados de máxima en Almería y el único grado de mínima en Granada. Los vientos circularán del este flojos en el interior oriental y con levante en el Mediterráneo y en el mar de Alborán. A continuación les ofrecemos la tabla Doleajes y Mareas. Ustedes que en cualquier caso frío moderado en estos primeros días de invierno. Bueno, vamos a continuación, como cada mañana desde El Mirador, a asomarnos a los periódicos. Vamos a ver nuestros compañeros del papel que nos traen en sus primeras páginas. Vamos a comenzar, como siempre, por la portada del diario de Cádiz. Fotografía para el administrador de lotería ayer premiado aquí en la capital. Besando el número, el 4536, dice Cádiz. Se deja querer por la suerte el segundo premio del sorteo de la Navidad. Trae a la capital 4,7 millones de euros. Además de esta información, destaca Diario de Cádiz, entrecomillado Bauza, puede que le dieran el trabajo por ser mi hijo. Un tenso pleno municipal aprueba la creación de una comisión de investigación sobre el servicio de limpieza. Dice también que el edil de medioambientes aferra al cargo tras ser reprobado por la oposición en bloque. Además de esta información, en cuanto al caso de los seres, dice que Chávez basa su defensa en que no pudo conocer ni si hubo fraude. Y por último, enfrentamiento entre accionistas, dice, desatada la batalla por el control de carbures. Vamos ya al salto y nos asomamos al periódico La Voz. Fotografía para ilustrar su primera página. También la celebración ayer del segundo premio en la administración de lotería de aquí de la capital. Dice, la lotería reparte alegría y emoción por toda la bahía. El segundo premio deja más de 6 millones de euros en Cádiz capital y en varios puntos de la provincia, mientras un cuarto se reparte entre San Fernando, Conil y Chiclana. Además de esta información, también recoge en su primera La Voz que el concejal de limpieza se niega a dimitir pese a ser reprobado por el Pleno. González Bauza niega que la ciudad esté más sucia y afirma que esto es una campaña de acoso y derribo. El alcalde ordenó a la policía desalojar a una mujer que reclamaba más ayudas al ayuntamiento. Y además de esta información, destacamos de la primera de La Voz que los comercios de la provincia realizarán 7.000 nuevos contratos durante las rebajas. Cambiamos de periódico y ya nos asomamos al periódico Viva Cádiz, portada de Viva Cádiz, con la lotería nacional. Pero además, en la segunda portadilla que tienen, aparece precisamente la celebración y dice, la lotería de la Navidad desata una lluvia de millones en Cádiz. Y también destaca, en cuanto a urbanismo, que el alcalde confía en la venta del hotel del estadio. Damos ya el salto a la portada de El País. También, bueno, pues la fotografía en un 23 de diciembre, como no puede ser de otro modo, la celebración del Gordo. En este caso, en Madrid. Varias personas, precisamente con el número premiado en Madrid, dice dos de las agraciadas con El Gordo, se hacen una foto ayer en Brea de Tajo, Madrid. La noticia de apertura para El País, sin embargo, es otra y dice, Errejón sale reforzado de su primer duelo con Iglesias. La propuesta organizativa del líder de Podemos vence por una mínima diferencia a la de su principal rival. Y en cuanto a página internacional, destaca El País, que crece la presión sobre Merkel para deportar a los refugiados. Críticas al canciller por el fallo que permitió al sospechoso del atentado permanecer en Alemania, pese a tener orden de expulsión. Y por último, destacamos que Michelle y Barack Obama, una pareja de película. Vamos ya a asomarnos al periódico El Mundo. La fotografía del Mundo, en portada, tanto para los premiados ayer del 66.513, como para la familia del terrorista de Alemania. Dice la familia del terrorista, le pide que se entregue. Además de esta información, también destacado en la primera del mundo, dice la policía acusa al KPMG de encubrir el blanqueo de los Puyol. La UDEF sostiene que Puyol Junior y Luis Belso lavaron más de 15 millones en México. El auditor avaló la operación ante la audiencia y los agentes dicen que actuó con dolo o falta de diligencia. También destaca que Hacienda quiere cobrar su parte de las cláusulas suelo a los afectados, dice El Mundo. Y por último, destacamos igualmente, en cuanto a información política, que Iglesias fracasa en su primer intento de laminar a Errejón. Pasamos página y nos asomamos ya al ABC, fotografía clásica del 23 de diciembre, para algunos de los premiados a la puerta de la Administración de Lotería, donde cayó ayer el gordo. Dice, el 13 sí da buena suerte. El primer gordo terminado en el número del infortunio se vendió íntegramente en el barrio madrileño de Arganzuela. Y por último, nos asomamos ya a La Razón. Dice La Razón en apertura que Iglesias gana por la mínima a Errejón y rompe a Podemos. El número 2 se quedó a tan solo 2.400 votos del líder en la consulta por Vista Alegre. El sistema de voto será el defendido por Iglesias, pero deberá pactar con el errejonismo. La fotografía de portada para una de las premiadas ayer, Anselma Millonaria, a los 95 ha sido una de las agraciadas por el gordo, que recayó en gran parte en la residencia de las Peñuelas de Madrid. Ahora podré irme a un piso y pagar a una cuidadora. Y por último, destacamos de esta portada de La Razón que Junts Pelsi obliga a los funcionarios a trabajar por la cumbre del referéndum. Bueno, pues hasta aquí el repaso por las portadas de los periódicos. Vamos ahora, si les parece, a hacer nuestro habitual repaso por las informaciones destacadas en Noticias Cádiz. Comenzando por la sonrisa que ayer teníamos muchos, particularmente los premiados, por el resultado del premio de la Lotería Nacional aquí en Cádiz.